Música Muy buenos días, amigos de record.com.mx Sencillamente hoy es un día especial para todos los que trabajamos, ¿no? De alguna u otra forma en Record hoy se cumple en 10 años, aparte que es el cumpleaños de mi mamá Hoy se cumplen 10 años de la existencia de este periódico deportivo que vino a revolucionar Sencillamente el periodismo deportivo que era parte de un sistema que tenía un formato y un esquema muy rígido Y de pronto apareció Record, encabezado por Carlos Flores, ¿no? Con esta grandísima visión de nuestro jefe máximo y apoyado por supuesto por dos grandísimos escuderos Como Alejandro Gómez y Víctor Edu, junto con un grupo realmente fantástico de colaboradores Que tal vez no salen tanto a la luz en el periódico ni son tan conocidos Pero sin ellos, está clarísimo, sin su ímpetu, sin su vemencia, sin su inteligencia, sin su visión Hoy Record no existiría como tal Y me parece que hoy debemos celebrar, no solo la gente de Record, sino todo el entorno Ya sea que te guste o que no te guste esta publicación Esta forma, esta idea de vivir, ¿no? El periodismo y el día a día deportivo como tal surgió de ser diferente, de ser distinto De separarte, de aventurarte en una odisea, ¿no? Nadie lo había logrado, nadie se quería aventurar en un tema tan complicado Habiendo ya medios muy establecidos, ¿no? Que dominaban el ambiente, dominaban a los lectores Y de pronto hubo hoy un par de locos que se aventuraron en esta odisea Una tercia de locos, insisto, con una caballería sumamente importante Y han pasado muchísima gente, tanto, insistir, como columnistas Como editores, redactores, impresores y demás Y hoy es un periódico sólido, es el más importante que tiene el país en cuestiones deportivas E insistir en este asunto de que a veces hay que aventurarse Hay que ser audaz, hay que ser irreverente Hay que arriesgarse como tal, como lo hicieron, por supuesto, los jefes máximos de récord Por supuesto que encontraron dificultades, obstáculos, golpes Aún, ¿no? Hace algunos, ayeres, algunas semanas Existe un boicot, ¿no? Contra el equipo de récord O un veto de parte de la Fuerza Mexicana Y esos han sido uno de los múltiples obstáculos o paredes Que ha tenido que enfrentar este periódico Porque el diferente, el arriesgado, el inteligente, ¿no? El tipo que no baja las manos, que no agacha la cabeza Eso normalmente son denunciados, son perseguidos, son censurados Y récord, ¿no? Récord se ha puesto de ese lado Ha intentado ser un periódico innovador, vanguardista, irreverente, pensante, distinto Capaz de poner la crítica directa y clara Y eso, de alguna forma, a muchos que navegan con otro tipo de banderas No les ha gustado Pero bueno, les guste o no les guste Como dice la porra del Atlante El récord es su padre Y así de fácil y claro Y entonces, yo en lo particular Me siento sumamente orgulloso de ser partícipe En un grado, por supuesto, mínimo Con un granito de arena Muy, muy escaso A este gran proyecto, esta gran embarcación Que si bien es cierto empezó como una balsa casi casi de plástico Hoy es este Hoy realmente es una embarcación fantástica Es un transatlántico Así de fácil y claro Y a mí me tocó estar desde el día uno, digamos, ¿no? Como columnista, tanto Alejandro como Víctor Me invitaron hace diez años Yo dejaba de jugar profesionalmente No sabía qué iba a ser realmente con mi vida No sabía cómo voy a encontrar algún oficio Alguna otra profesión En donde sentirme útil Y de pronto me abrieron la puerta, ¿no? Yo, por supuesto, con un desconocimiento absoluto De lo que era escribir De qué se trataría Cómo tenía que hacerle Cuál sería mi estilo Por dónde tenía que irme Y bueno, nos sentamos en el Hotel Royal Platicamos, ellos textualmente Y me acuerdo que me dijeron que Pues que yo tenía cierta capacidad Por mis logros y mis plazones De poderles hablar directamente a los jugadores De hablarles casi casi de tú Y de ahí salió mi estilo, el actual Que en donde yo hablo perfectamente O no perfectamente Si no les escribo directamente al jugador O al interfecto Sea el que sea Hace 10 años tuvimos una pequeña interrupción Cuando fui a Monarcas Tuvimos algún pequeño roce Cuando vino una Copa del Mundo En Alemania No nos pusimos de acuerdo Yo dejé de trabajar en la monarquía Le mandé, me acuerdo, un correo Tanto a Alejandro como a Víctor Dicen que quería regresar a casa Que si me daban chance de regresar Me abrieron las puertas otra vez Y ahí seguimos en esta odisea, ¿no? Yo estoy cumpliendo 10 años con récord Aunque, bueno, hubo un lapso de 2 o 3 años Y más allá de esas circunstancias Entendiendo que existe gente mucho más importante Que está en el día a día, ¿no? Porque los columnistas Desde nuestra comodidad Nuestra iPad o laptop O pluma y papel Es mucho más sencillo No estamos en el día a día Y en estas problemáticas realmente profundas Que Récord ha vivido Y este crecimiento fantástico Pero el simple hecho de ser partícipe Desde ese lugar A mí me ha dado una grandísima satisfacción Es un orgullo para mí ser parte de Récord Lo siento como mío Es estos vestidores, ¿no? Hablando, haciendo una analogía Con el tema del fútbol De los cuales volteas a ver a la derecha Y a la izquierda dices Estoy perfectamente bien cobijado O sea, sé que vamos a ganar Porque el equipo que conformamos Insisto, los que aparecen en el periódico Y los que no aparecen Que son mucho más importantes Los que aparecemos como tal Pero volteabas en el vestidor Y entrabas a un vestidor serio, profundo De gente inteligente De gente completa De gente redonda De gente de una pieza Así me siento en Récord Y así es Récord como tal Con sus errores, por supuesto Claro que sí Con sus detractores también es cierto Con falencias también es cierto Porque, bueno, no existe la perfección Pero el simple hecho Que a mí me hayan abierto la puerta De otro vestidor De un vestidor importante Que me haya dado identidad Que me haya dado sentido de pertenencia Que me siento orgulloso como tal Hoy para mí el sentarme a escribir Los días que me toca publicar en Récord Es sencillamente un ejercicio fantástico De aislamiento De delicia, de felicidad Más allá Que puede escribir bien o mal Eso ya sería análisis de la gente Que tenga que hacerlo como tal Pero particularmente Es un ejercicio extraordinario Y eso El que me lo hayan regalado Tanto Edu como Gómez Como todos los demás Como Flores Sencillamente no tengo palabras Más que de agradecimiento Es un orgullo ser parte de Récord Hoy son 10 años Hoy somos los números 1 Somos el equipo de vanguardia Somos los más importantes Le duela a quien le duela Y siempre será importante Estar del equipo Del lado del equipo ganador Como hoy es Récord ¡Gracias!